Hoy recordamos la vida a nuestras hermanas que ayer celebrando la vida Por las que no están, por las que no están, por las que peligran Aquí está la resistencia atrás ¡Alecantra no murió! ¡Alecantra no mataron! ¿Quién la mató? ¡El Estado! ¡Alecantra no murió! ¡Alecantra no mataron! ¡Alecantra no mataron! ¡Quién la mató! ¡El Estado! ¡El Estado no me cuida! ¡Se cuidan las travestis! Este cuerpo no es completamente mío Este lugar que habito desde la contradicción genital Desde una negricia que no constituye en tanto lugar de resistencia Desde la radicalidad transfeminista Es a su vez el cuerpo de otros ¡Suscríbete al canal! Es el cuerpo de otros Se me hace imposible intentar invitar A una reflexión de lo corporal De su sexo Sin una reflexión del cuerpo colectivo No hay un cuerpo individuado Siempre hay un cuerpo social que lo atraviesa Afecta Y lo llena de contexto De potencialidad política Este cuerpo con el que vivo y trabajo Es a su vez el gesto de la apertura del ano social Me gusta pensar Que cada uno de los culos se están experimentando en ustedes En los organismos que están escuchando esto Debido a que más allá De una búsqueda meramente performativa Artística Pongo mi cuerpo y el culo Mi cuerpo y el culo Mi cuerpo es caminando en ustedes Mi cuerpo es caminando en ustedes Mientras no me creen Intentando activar el cuerpo social Que el culo social se abra, se desnaturalice No me puedo descolonizar sin antes experimentar la pérdida De una masculinidad homogénea que me enseñaron Supuestamente impenetrable Supuestamente destinada a ganar en su mezquindad rígida e ignorante No me puedo descolonizar en este proceso migratorio Sin vincularme con otros procesos Donde también la identidad está puesta en crisis Una crisis que nos permita continuar construyendo una ficción que no sea racista Un invento transfeminista que nos dé la oportunidad Experimentarnos potenciando el fracaso En productividad abortiva Nuestro derecho a imaginar Justicia para Alejandra Justicia para todas las compañeras asesinadas Justicia para las hermanas caídas y silenciadas Justicia para 앞에 mujeres ¡Que es mi compromisa! ¡ sucksik District's dadr guesses! Lo más bello, lo más bello, lo más bello, lo más bello. Perras empoderadas, fuck you in the rules, ah, ah, I don't give a damn and I don't give a fuck, no, no, mi mundo es mi reino, yo soy como soy, ajá, ajá, vengo sacando del closet lo que me estorbo, oh, mis bichas, mis prietas, we're champions, when I step in the party, the fun is on, booty short, plus a corta y gané calor, inventadas y modernas, nivel maratón, oh, un shout out para mis transgirls, en tacones en la Santa Fe, sí, 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 queen, somos diversos, no nací, yo me inventé, ah, gracias, de comunitario otra vez, me quitan tapabocas porque no le tengo miedo al COVID, le tengo miedo a la policía, Mira lo que hago, alcaldesa, porque yo voté por ti y ¿sabes qué? Recibí, recibí los tomos en mi casa con un Taser, ¿qué dijo la alcaldesa en la campaña? Que es, que la policía no nos iba a agredir más, llegaron a mi casa a las doce de la noche con una pistola a Taser, dice que sacarme las prótesis, jamás, jamás, jamás mi amor, se las cobro el doble y mi cuerpo es mío y yo hago con él lo que se me dé la perra a pana, Alcaldesa, bajo la alcaldesa. Aquí están ellas, duela ni a quien le duela, mujeres trans, hechas de polvo de estrellas. Mujeres trans, resistiendo a este sistema, todas las líneas que están en la tierra. Aquí están ellas, duela ni a quien le duela, mujeres trans, hechas de polvo de estrellas. Transitando, juntando, transformando, toda la calle la hemos ido decorando. Y al que no le guste que se vaya acostumbrando, son nuestras calles, nuestra tierra, nuestros barrios. Y a mis hermanas y madres de todos lados, pura fila, cierre, respeto, morichón de guaro. Gracias a ustedes estamos donde estén, y nos vamos juntos a tumbar el patriarcado. A los machos y marchos, a las nuevas majitudes y a la mierda del Estado. A los progres que son un montón de blandos, y a los que sin coherencia se han nombrado, fue mareado. Se les acabó, se les acabó el reinado, se les acabó su maldito reinado, ya se les acabó el reinado. Quítan de aquí, que ya llegamos, mujeres fuertes resistiendo a este sistema. Todas las den iluminan la carretera, aquí están ellas, duela ni a quien le duela, mujeres trans, hechas de polvo de estrellas. Mujeres fuertes resistiendo a este sistema, todas las den iluminan la carretera, aquí están ellas, duela ni a quien le duela, mujeres trans, hechas de polvo de estrellas. Este sistema lo vamos a quemar, lo vamos a tumbar, este sistema lo vamos a derrumbar. Vamos a incendiar, lo vamos a fumar, este sistema lo vamos a derrumbar. Vamos a fumar, vamos a tumbar, este sistema lo vamos a derrumbar. Lo vamos a incendiar, lo vamos a fumar, este sistema lo vamos a derrumbar. Ay, qué calor, mucho calor, les voy contando bien que no se les acabó. Y después no digan que no se les avisó, la furia trans se vino con todo el flow. Ay, qué calor, mucho calor, junto a mis hermanas el miedo se disipió. Ay, qué calor, la furia trans se resignificó y la furia travesti se vino con todo el flow. Con todo el flow, con todo el flow, con todo el flow. Mujeres fuertes, mujeres fuertes, mujeres fuertes resistiendo a este sistema, todas las den iluminan la carretera, aquí están ellas, duélale a quien le duela, mujeres trans hechas de polvo de estrellas. Mujeres fuertes resistiendo a este sistema, todas las den iluminan la carretera, aquí están ellas, duélale a quien le duela, mujeres trans hechas de polvo de estrellas. No habrá silencio, no habrá impunidad, no nos importa, no nos vamos a callar, por Alejandra y por todas las demás. Las que van a todas bailando, sin parreo no hay revolución. Polvo de estrellas, polvo de estrellas, mujeres trans hechas de polvo de estrellas. Polvo de estrellas, polvo de estrellas, mujeres trans hechas de polvo de estrellas.